Diccionario. Arroba diccionario. Durable se refiere a la capacidad de un objeto, material o producto para resistir el desgaste, el deterioro o la degradación a lo largo del tiempo, manteniendo su funcionalidad y calidad. Este término es utilizado en diversos contextos, como en la fabricación de bienes, donde se valoran los materiales durables por su longevidad y resistencia a condiciones adversas, como el clima, el uso frecuente o la exposición a sustancias químicas. Los productos durables, como muebles, electrodomésticos y herramientas, son preferidos por los consumidores debido a su capacidad para ofrecer un buen rendimiento durante un período prolongado, lo que a menudo se traduce en un mejor costo-beneficio y una menor necesidad de reemplazo. En un sentido más amplio, la durabilidad también implica un enfoque hacia la sostenibilidad, al reducir el desperdicio y la necesidad de recursos para la producción continua de nuevos productos.